Música Volvimos a la ciudad de Juan de Mena en el departamento de Cordillera muy temprano para poder compartir con ustedes la visita realizada por el embajador de Taiwán en la ciudad de Juan de Mena, departamento de Cordillera. Música Realmente estoy muy contenta por encontrarle en un lugar donde ha nacido aquí el general Ino César Oviedo y recordar eso es muy importante para nosotros los paraguayos también. Una ciudad que tiene muchas necesidades y que la esperanza lo está teniendo a través de usted, embajador. Bueno, me vinculó, fue un amigo en común con el señor Intendente, que es el anterior ex-viceministro de Relaciones Exteriores, el embajador Raúl Silvero. Entonces, como tengo una amistad personal con él, él una vez me dijo y vino el Intendente a la oficina a visitarme y ahí establecemos un contacto, una amistad. Y él me hizo varias veces la invitación, pero por cuestión de agenda no pude hasta ahora. ¿Cuánto tiempo hace que está en Paraguay? Yo llevo ya tres años, tres años aquí en Paraguay. ¿Cuánto más le falta? Mi periodo termina como el próximo julio, un año más. ¿El año que viene? Sí, señora. ¿Esa es la primera que está visitando al interior del país o hay varias? No, ya he visitado diferentes municipios, otros departamentos, pero es la primera vez que vengo a Juan de Mena. Yo creo que el señor Intendente ya tuvo una conversación con nuestros técnicos. Espero pronto podamos tener algún proyecto de piloto que empezamos a trabajar acá en el municipio. ¿Cuál es la vía que nosotros podemos, por ejemplo, mostrar los trabajos que están realizando para el bien del Paraguay, para el bien de las comunidades? ¿Cuál es el canal donde podemos llegar nosotros a que podamos mostrar realmente esas inversiones tan necesarias a nuestro país? Bueno, quizás usted pueda acercarse al Ministerio de Agricultura o al Ministerio de Industria y Comercio. Son dos ministerios que tenemos muy de cerca cooperaciones de asistencia técnica. Es lo que no tenemos. Bueno, formamos parte porque hay muchos cooperantes que están apoyando a Paraguay. Japón, Corea, Unión Europea. ¿Cómo le ves a Paraguay en este nuevo tiempo del gobierno nacional? No, yo creo que el presidente es joven. Es un señor empujante, es un señor que tiene mucho compromiso y una visión para llevar a Paraguay al mundo. ¿Qué tal, Intendente? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por su presencia, a la audiencia. Sí, hoy estuvo el embajador de Taiwán, al señor José, y le estuvimos explicando unas cuantas cosas, la necesidad de nuestra situación, nuestra comunidad, y una vez yo le cité para que venga a visitar nuestro distrito y vino hoy. Y yo creo que espero que le guste la visita, estuvimos recorriendo en el centro de salud, en la escuela, en la iglesia, en la municipalidad, así que espero que le guste. ¿Cuál es el proyecto más importante, por ejemplo, que ustedes han presentado al embajador? Y especialmente la salud y el tema de la producción de agricultura de ganadería. Seguramente que va a haber alguna próxima visita o una reunión previa, a través de algunos proyectos que ustedes le van a presentar en físico, para que pueda ver cuáles son los que va a apoyar realmente en forma directa a través de la embajada. Así mismo, sí. Y según él me dijo, me comentó que va a venir en pocos tiempos nomás. Yo ahora voy a, me voy a coordinar para conversar con él allá en Asunción, y después va a regresar otra vez. ¿Algo más que quiera decir? Y nada más, muy agradecido por la visita del embajador, así que agradecido a los compañeros acá, para el equipo asesor jurídico y el equipo del plantel de la municipalidad. Así que muchas gracias y a todos ustedes. Yo creo que este es un principio de inicio de un proceso que tenemos que enfocar un poco en un sistema de producciones, que el intendente de por sí tiene unas proyecciones muy importantes para la comunidad de Juan de Mena. ¿Cuáles son los productos que actualmente, valga la redundancia, produce Juan de Mena? Y Juan de Mena, como dijimos siempre, eminentemente agrícola ganadera, y su fuerte es el sistema de producción de caña dulce, que tiene una coordinación muy fuerte con la cooperativa Manduira, de Arroyo y Estero, y la mayoría de los productores se dedica exclusivamente en temas de producción, que es eminentemente orgánico, desde la preparación de sueldo hasta el producto final. Entonces es una iniciativa que de repente es muy buena para nosotros también, como base fundamental para el sistema de producción de Juan de Mena. ¿El comercio justo cómo está aquí en Juan de Mena? Tengo entendido que el tema de comercio justo va justamente dedicado exclusivamente para potenciar un poco a los pequeños productores, para dedicarse un poco a fomentar lo que es el sistema de producción en Cibera, y ver fomentar un poco la parte de tecnología de producción, por sobre todas las cosas, que es una herramienta fundamental para que los productores puedan salir adelante también y enfocar hacia ese sistema de producción. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos. ¡Gracias!